En el tercer lugar Raúl, 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 Raúl En el segundo lugar tenemos a Julio No, no, no No, no En el primer lugar tenemos a Julio allá viene Julio Segundo lugar En el primer lugar El tercer lugar fue Raúl, 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 Raúl Aquí viene Dona, Dona Segundo lugar Pati Pati Segundo lugar Ahí, ahí viene Segundo lugar Speed Femenil En el primer lugar Nos representa en el WPF En el tercer lugar para Steve Baronil, Master Bien jugado La neta En el segundo lugar tenemos a Next Poker Segundo lugar Segundo lugar También bien jugado No tuvo descanso Si jugó la tercera canción Tal vez el otro lugar Tal vez otra cosa hubiera sido pero pues queda en segundo Es jugado, hombre Es muy igual La neta La neta Si la neta no descansó No lo hizo Y en el primer lugar tenemos a Ángel Amar y Madre nos representan en el mural, en Ángel, en Celeste Toluca, mejor conocido.